J. Mamón, que J. Mamón lo que tenía era un sobresedimiento, querían conseguir ese papel. No, fue denegado ese papel, así que ahora van a tener que cambiar de alguna manera la estrategia judicial. Esa era una carta importante que ellos tenían. Por supuesto. Digo, confiaban porque apenas les dieron la liberación, se hablaba muchísimo de eso, que era una carta fuerte que iban a jugar y que creían, confiaban en eso. Exactamente, porque las veces que hemos tenido abogados acá, lo que te explican es que lo más rápido en estos casos es seguir la prescripción y que es correcto, de hecho, hacerlo. Bueno, en este caso, el juez Javier Sánchez Sarmiento rechazó la prescripción de la causa por abuso sexual y corrupción de menores, por eso decíamos que puede poner en riesgo la libertad de Marcelo, que está en su casa de tigre, que el otro día le pudimos hacer otra nota, que quiere volver a trabajar. ¿No tiene que ver con el otro testigo, con la otra víctima que había aparecido que también dio una declaración bastante fuerte, que el fiscal la presentó? Sí, hay víctima 1, víctima 2, víctima 3, por supuesto están protegidos y no se saben sus nombres, han trascendido algunas partes, pero lo que me explican, Flor, es que en este caso no habría prescripción porque lo que está investigando el juez es que continuó a lo largo de los años la corrupción de menores y esta red que traía menores del norte hacia aquí. ¿Y qué tiene que ver con el vínculo que lo unía a esa persona de Misiones, que a él lo vinculan de alguna manera en ese entonces? Sí, a quien manejaba todo esto. Y eso fue por el testigo, ¿no? Claro. Por la víctima, digo. Sí, por el testimonio de una de las víctimas, pero lo aclaro porque muchos decían, bueno, pero el testimonio de víctima 1 fue en el 2001, por ende le darían los años para la prescripción, bueno, tiene que ver con que lo que está investigando en esta causa habría continuado a lo largo de todos los años. No sabemos específicamente, porque además hay secreto de sumario, cuánto más involucrado está Marcelo, eso también hay que decirlo, los chats que habíamos mostrado y todo, no estaba Marcelo, sino los otros detenidos que continúan además detenidos. Por lo que interpretamos, la justicia debe tener, no sé, material suficiente para decir, no para denegar, no la prescripción. Sí, porque si no, a él por lo menos se la podrían haber dado. Digo, evidentemente por algo lo deciden. Sus abogados habían planteado que los hechos ya estaban prescriptos, pero el juez decidió que no y además rechazó, Flor, algunas nulidades que habían presentado los abogados defensores de los imputados. Así que la causa sigue, siguen investigando y esto podría poner en riesgo de alguna manera la prisión domiciliaria que tiene. Entonces por el momento él no vuelve a trabajar. No, a mí lo que me dicen de Telefe es que en ningún momento se barajó que vuelva a trabajar. A mí, no sé. Las intenciones de él, me parece que sí, eran volver porque en alguna nota la que le dio Alfonso, dijo que él quería reinsertarse y volver a su vida cotidiana. Pero por eso necesitaba la prescripción, digamos, de su situación. Claro. Y no, no. Y no es muy difícil. O la inocencia, si se quiere. Y es que la manera más fácil era esta. O sea, el camino, yo se lo preguntaba a algunos abogados y me decían, fue el camino correcto el que tomaron los abogados. No es que no. Es lo más sencillo pedir, cuando pasan determinada cantidad de años, pedir la prescripción, que salga la prescripción y te dan un sobresedimiento. Como decíamos en el caso de Jake, muchos cuestionaban, bueno, pero no se investigó. Bueno, en este caso sí, al contrario, está decidiendo seguir investigando esta causa que tiene que ver con corrupción de menores. Que después, a la distancia, si él no tuvo nada que ver, lo favorece que se investigue. Porque viste que si prescribe y queda como, bueno, pero no se investigó o pasó el tiempo, entonces te queda como la mancha. En este caso, digo, si la justicia decide investigar y después sale inocente, es mucho más para él, mejor para él. Así no, así no se investigó nada. Perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto, vamos a la mesa. Entonces, digo, momentos difíciles para Marcelo Coraza. Sí, horas complicadas. Habrá que ver qué otra estrategia, Flor, toman sus abogados, pero por el momento la prescripción no dieron lugar.